Hola muy buenas chicos, bienvenidos a mi canal, hoy os traigo un nuevo video, os enseñare donde están las 3 cabezas de centinel, recordar antes de comenzar con el video, te recomiendo que uses el código, CREATIVELION en la tienda para futuros sorteos. Aquí chicos encima de estas 3 cabezas tenéis que bailar y completaréis uno de los desafíos de la semana 2. Si este video te ayudó no olvides dejar tu like y suscribirte y comparte con amigos.